¡Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor! ¡Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor! ¡Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera! ¡Y en mi vida no habría, ni la luz, ni el amor! ¡Creo en ti, a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mi miedo! ¡Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue! ¡Oh Señor, creo en ti, creo en ti! ¡Aunque otros me nieguen, y cual retrobos vivan! ¡Oh Jesús, creo en ti! ¡Gracias! 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 Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma con tu amor sin igual. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzguen. Oh Jesús, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Música Cuando la noche con su sombra y su terror, la tierra cubre con su manto de su amor. Mi alma canta sin zozobra y sin temor, pues sabe bien que en su trono está el Señor. De mi futuro no me voy a preocupar. Lo que no entiendo, mi Jesús no entiende bien. Mis pasos vela y me da su protección, porque si él cuida de las naves, cuidará también de mí. La prima verá con sus luces pasará. El invierno inevitable llegará, pero el amor de Jesucristo siempre permanecerá. Maravilloso es él, maravilloso es él, maravilloso es él. Maravilloso es él. Maravilloso es él, maravilloso es él. Maravilloso es él, maravilloso es él, maravilloso es él, maam. Voy a ver a mis amados, y a Jesús mi salvador, en aquel país glorioso, donde reina eterno amor. Con el toro de millones, yo también voy a cantar. No más lágrimas ni llantos, ni más penas ni dolor, cantaré con los salvados, cantaré con los salvados la canción de redención. Este mundo tan artero, donde reina la impiedad. Donde el odio y la venganza, cobran víctimas sin fin. Sus encantos y placeres pronto van a terminar, cuando venga la alborada de aquel día luminoso, cuando Cristo volverá. En aquel país dichoso, donde sombras ya no habrá. Donde cantan los querubes, su dulcísima canción. Un antífona celeste, yo también voy a cantar. Con el toro de millones, que de todas las naciones, al cordero entonarán. Un antífona celeste, yo también voy a cantar. Tras la montaña siempre hay un baño. Y tras la noche un albeo despuntar. Tras la tormenta hay un arco iris. Y tras la muerte hay vida en Jesús. Tras el invierno siempre hay primavera. Y tras la siembra la cosecha está. Tras la fatiga siempre hay reposo. Y tras las penas Cristo da sola. No hay que llorar en Cristo hay consuelo. Lo que hoy no sé comprender después. Y tras la noche con su negro beso está la luz de un bello amanecer. Si al sembrar las lágrimas azotan, al despedir al ser que tanto amé. Sé que la tumba ha de entregarle resurrección. En Cristo esperaré. No hay que llorar en Cristo hay consuelo. Lo que hoy no sé comprender después. Y tras la noche con su negro beso está la luz de un bello amanecer. Y tras la noche con su negro beso está la luz de un bello amanecer. Y tras la noche con su negro beso está la luz de un bello amanecer. Yo sé que Cristo viene pues se lo prometió. Señales contundentes nos dicen que así es. La Biblia nos enseña que pronto volverá. Y con los debilidos yo también me voy a ir. Aun cuando otros duren yo siempre lo creeré. Los niños de mi Cristo son fieles en verdad. Y si la surda viene y me ataca sin piedad. Leyendo su palabra mi fe vuelve a renacer. Yo sé que volverá, yo sé que volverá. Lo dice su palabra, yo sé que volverá. Señales ya se ven, cumplido todo está. Yo solo espero el día cuando Cristo volverá. Yo quiero aquí anunciarlo, gritarlo por doquier. Sé que son buenas nuevas para el que quiera creer. Tú debes estar listo si quieres ir con él. Pues Cristo en una nube ya mi sonro va a volver. Yo sé que volverá, yo sé que volverá. Lo dice su palabra, yo sé que volverá. Señales ya se ven, cumplido todo está. Yo solo espero el día cuando Cristo volverá. Yo solo espero el día cuando Cristo volverá. Hay ventanas en el cielo azul que las nubes no pueden cerrar. Si el sol se niega a brillar, hay ventanas en el cielo azul. Es Jesús mi guía y fanal, nada temo al vendaval. Si Jesús mi piloto es, horizontes brillantes habrá. Los horizontes son despejados, si mi piloto conmigo va. Si hay tormenta y lontananza, por tus ventanas Jesús la luz me da. En mis noches de angustia y dolor, cuando solo me siento plaquear. A través de la bruma fatal, hay ventanas en el cielo azul. Es Jesús del alba el vulgor, astro es del amanecer. Su mirar no aparta de mí, hay ventanas en el cielo azul. Los horizontes son despejados, si mi piloto conmigo va. Si hay tormenta y lontananza, por sus ventanas Jesús la luz me da. Cuando se ponga el sol al fin de mi jornada, Cuando el postrera Dios exhalé de mi pecho. Portales de esplendor darán la bienvenida, y mi alma complacida, y mi alma complacida. En Dios se extasiará. La vida con Zafán muy pronto pasará, las penas cesarán, y ya no habrá más llanto. Portales de esplendor, me esperan en el cielo, y con los redimidos, el coro de millones. Mi alma cantará. Misterios que aquí no puedo comprender, allá entenderé de Cristo en su presencia. Apostrado, adoraré, humilde y reverente, al penetrar gozoso, de lo que ya vislumbró. Portales de esplendor. La humanidad La humanidad La humanidad Es de muchos colores Y de hecho nuestra vida Es de colores también Al gran creador Buscan mucho Buscan mucho los colores Y por eso al infinito El arco iris de Dios Los montes Las flores Las nubes Colores Mi corazón Mi corazón Era negro cual la noche Corre Más lo rojo Más lo rojo Más lo rojo de su sangre Más lo rojo de su sangre Mi blancula le dio En el verdor de sus prados me conforta Y en el infinito azul por calles de oro andaré Mi corazón era negro cual la noche Más lo rojo de su sangre y mi ablandura le doy En el verdor de sus prados me conforta Y en el infinito azul por calles de oro andaré No dejéis para mañana lo que puedas hacer hoy Es probable que el mañana no vendrá Nunca debes posponer peligroso suele ser De esta vida todo va a ofenecer Hazlo hoy, hazlo hoy, ven recibe a Cristo hoy Él te espera y te quiere hacer feliz Ya no busques más aquí en camino de maldad Solo Cristo puede darte salvación El reloj marcando está con un ritmo muy veloz E irremediablemente el día se va Las tinieblas cubrirán este mundo tan falaz Y el mañana tal vez nunca llegará El verano pasará y el invierno llegará Y la primavera ya no macerá Para entonces puede ser que muy tarde sea ya Del mañana nunca debes defender Hazlo hoy, hazlo hoy, ven recibe a Cristo hoy Él te espera y te quiere hacer feliz Ya no busques más aquí en camino de maldad Solo Cristo puede darte salvación Que en el mundo hay muchas riquezas Que el hombre quisiera tener Pero hay otros tesoros más grandes Que el dinero no puede comprar Ven, te daré una linda mañana de abril Te daré la canción de algún ruiseñor Señor, ven, te daré El rugir de las olas del mar Y en tu mano, mi mano pondrá El calor de mi amor El amor que en un cruento madero Con su muerte Jesús nos mostró Para dar al mortal esperanza Que el oro no puede obtener Te daré un mensaje sublime de amor Que te puede salvar Y hacerte feliz Te daré un altar donde puedas llorar Y a tu lado prometo quedar Y por tu alma rogar 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 Dios, el amor todo